¿Qué hacen mi hija y Charo allá arriba? ¿A qué no sabe? La azotea del sabor. Reciban a su primer hater oficial. ¡Yo! Mientras algunos no aceptan competencia. Sus consejos son una basura. Hoy es su día libre, ¿verdad? Otros. Acompañar a una amiga al estadio porque su enamorado no puede ir con ella. Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Yo también estoy súper emocionado. Hola. La reja estaba abierta.